El 27 de septiembre es el Día del Cine Santafesino porque un día como ese se estrenó en el año 1960 Tire Diez de Fernando Virri por suerte hace mucho tiempo que la ciudad y la provincia ya celebran oficialmente ese día y en este caso, en este tan extraño 2020 en el que nos toca celebrar de una manera distinta, justo en los 60 años de Tire Diez vamos a estar presentando un contenido especial con entrevistas, con reportajes exclusivos y también con la presentación del corto Hoy Cine Hoy de Diego Bonacina uno de los más destacados fotógrafos también de esa generación del Instituto de Cine de la Ciudad de Santa Fe junto con Esteban Puntalón y con otros tantos que supieron retratar de una manera inigualable lo que era la ciudad de Santa Fe en esa época y este corto en particular que cuenta una historia de cómo era cuando llegaba el cine móvil o el cine itinerante a un pueblo del interior profundo de la provincia de Santa Fe el pueblo en este caso es Glutri a donde llega Miguel con su cine móvil para pasar una película de Carlitos Balá y registra este corto tan entrañable como se revoluciona todo el pueblo alrededor de ese acontecimiento que era la llegada del cine así que la verdad que nos complace mucho poder celebrar con este hallazgo porque es una película que durante muchísimos años se consideró que estaba perdida que apareció hace poquitos meses de la mano de Fernando Martín Peña un coleccionista y historiador del cine argentino muy importante que va a estar participando de esta actividad el próximo domingo a las 19 horas que se va a subir en simultáneo a la plataforma Capital Cultural de la Municipalidad de Santa Fe y también a la plataforma en redes de ATE y del Cine Club Santa Fe que estamos coproduciendo la actividad entre todas las instituciones y por otro lado también vamos a aprovechar la ocasión para inaugurar una nueva sección en Capital Cultural que se va a llamar Pantalla Pública y que apunta a crear un archivo de la imagen documental santafesina la fotografía, la imagen androvisual, la historia del cine santafesino y queremos que esté ahí alojada de la mejor manera posible para que esté accesible en forma remota y digital a todos los que nos interesamos por esa historia